... Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado en los jardines de las oficinas de la Corporación en Santiago y escoltados por el senador Andrés Bello y el diputado Bernardo Higgins, el presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, en compañía de la máxima autoridad de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, dieron inicio a las actividades que se van a realizar en torno a la conmemoración de los 200 años del Congreso Nacional. Hasta ese lugar también llegó el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letellier, y también asistieron diversos diputados. Los invitamos entonces a revisar qué es lo que ocurrió en este inicio de actividades en conmemoración del Bicentenario del Congreso Nacional. Gracias. 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 Nosotros queremos dar inicio a lo que va a ser el Programa Bicentenario del Congreso Nacional. Nuestro Congreso Nacional es de los congresos más antiguos del planeta y cumple 200 años el 4 de julio. Y nosotros queremos celebrar a nombre de todos los chilenos, a nombre de esta historia republicana maravillosa que ha tenido Chile, de hombres y mujeres, parlamentarios y parlamentarias, donde han habido poetas, donde han habido luchadores sociales, donde han habido intelectuales, trabajadores, que en distintos momentos de la historia de Chile, a través de nuestro Congreso Nacional, permitieron construir la patria que tenemos hoy día. Nosotros queremos recuperar a O'Higgins y a Bello. En la perspectiva de no solamente mirar para atrás, sino de emular, de ser la continuidad histórica de estos personajes maravillosos que fueron artífices de la construcción de la patria, fundadores de universidades y en el caso Bello, con una capacidad anticipatoria maravillosa, todavía nos rige el Código Civil donde él fue uno de sus protagonistas. Nosotros queríamos hacer lo mismo que hicieron los Bello, pero para el siglo XXI. Queremos que este Congreso reflexione respecto al mundo que viene, que este Congreso reflexione respecto a los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Emerge una nueva ciudadanía, y está claro, y que nuestras instituciones, y que nuestra política, y que nuestros parlamentos, y que nuestras organizaciones sociales tienen que volver a adaptarse a esta nueva sociedad. Tenemos que volver a hacer lo que hicieron los fundadores, de trabajar juntos con la universidad, con la ciencia, con los ciudadanos para construir este proyecto de país. Y eso es lo que queremos simbolizar hoy día. En un rato más le vamos a entregar formalmente el programa de nuestro Bicentenario, pero queremos invitarlo a todos, y en el nombre de todos ustedes, invitar a todos los chilenos, chilenas, jóvenes, niños, a ser parte de este proceso, a recuperar este Congreso para Chile, a acercar este Congreso Nacional a la ciudadanía, y hacernos cargo de los desafíos que nos plantea esta sociedad compleja, este mundo que viene, este siglo XXI, que va a ser tal vez el momento, los más grandes cambios que haya vivido la humanidad. Y tenemos que preparar a Chile para esos cambios. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hoy día iniciamos oficialmente el programa de celebración de los 200 años del Congreso Nacional. El próximo 4 de julio, estamos justo a un mes, vamos a tener la conmemoración en un acto central en el Congreso en Valparaíso. Y esta celebración tiene tres elementos fundamentales. Recuperar, reconocer, validar la historia del Congreso Nacional en Chile con sus más de 3.500 diputados y senadores que han concurrido a formar leyes de tanta trascendencia que le cambiaron la vida al país, desde las primeras constituciones políticas hasta las leyes que crearon el Código Civil, la Ley de Instrucción Primaria, la nacionalización del cobre, la que creó el Servicio Nacional de Salud, y otras que permitieron otorgar derechos a los ciudadanos como la Ley de la Silla, que permitió que los trabajadores del comercio tuvieran derecho al legítimo descanso, o las últimas leyes que ha aprobado el Congreso Nacional como la Reforma Procesal Penal, la Ley de Filiación, y otras como la Reforma Previsional y el AUGE que han permitido acercar más a la salud y a la educación a todos los chilenos. El programa de celebraciones parte hoy día con estas plazas del Congreso Nacional que se van a abrir todas las mañanas para que la ciudadanía pueda interactuar y relacionarse con el Congreso Nacional, con las leyes y con los personajes que formaron parte de ellas. Por eso hoy día están Bernardo O'Higgins y Andrés Bello. O'Higgins, además de ser el padre de la patria, fue el padre del Parlamento. Y por eso hay un concurso que hoy día se está realizando que se llama O'Higgins Diputado y ya más de 300 liceos y colegios del país participan en rescatar esa faceta del estadista, del político, además de la de Libertador y de Guerrero que nos forjó la independencia del país. Quiero invitarlos ahora junto a los diputados Mónica Salaquietti y Cristian Letelier que nos acompañan. También se ha incorporado el vicepresidente del Senado que podamos dar inicio a esta celebración con breves lecturas de trozos de leyes e importantes hechos que destacaron desde el primero de todos que es el sermón de la instalación del Congreso Nacional por don Fray Camilo Enríquez y otros textos de leyes trascendentes que iniciaron los cambios más importantes del país. Este es el sermón en la instalación del primer Congreso Nacional leído por Camilo Enríquez 4 de julio de 1811 Señor, esta augusta ceremonia en que la alta representación del Estado da principio a sesiones por la invocación del Padre de las Luces es una manifestación solemne del íntimo convencimiento en que está la nación chilena de su conducta en las actuales circunstancias. Los Estados nacen, se aumentan y perecen. Cede la metrópoli a la fuerza irresistible de un conquistador. Las provincias distantes escapan al yugo por su situación local. ¿Qué deben hacer en tales circunstancias? ¿Esperarán tranquilas ser envueltas en el infortunio de su metrópoli? ¿O ser presa inerme y despreciable del primer invasor? ¿O se expondrán a sufrir los horrores de la anarquía y caer en fin debilitadas por la discordia bajo la desventurada suerte de un gobierno colonial? La revelación y la razón Estas dos luces puras que emanan del seno de la divinidad ¿no ofrecen algún remedio para evitar tanto desastre? Sí, las naciones tienen recursos en sí mismas y pueden salvarse por la sabiduría y la prudencia de nuestros representantes y una constitución conveniente a las actuales circunstancias de los tiempos Esto es un reglamento fundamental que determine el modo con que ha de ejercerse la autoridad pública y sin que este reglamento reciba y observe por todos religiosamente podremos ya pronunciar a la faz del universo las siguientes proposiciones Hay deberes recíprocos entre los individuos del Estado de Chile y los de su Congreso Nacional sin cuya observancia no puede alcanzarse la libertad y felicidad pública Los primeros están obligados a la obediencia Los segundos al amor de la patria que inspira el acierto y todas las virtudes sociales La prueba de estas proposiciones es el argumento de este discurso Imploremos la luz y asistencia del cielo El gobierno es la fuerza central custodiada por la voluntad pública para arreglar las acciones de todos los miembros de la sociedad y obligarlos a concurrir al fin de la asociación Este fin es la seguridad y la felicidad la conservación del Estado Para prevenir los grandes inconvenientes que nacerían de las pasiones todos los pueblos de la tierra conocieron la necesidad de sujetarse a una fuerza que conservase el orden Pero pronunciemos francamente la verdad El origen de los males que han sufrido los pueblos estuvo siempre en sus gobiernos respectivos La opresión precedió a las sediciones Si se aborreció a las autoridades fue porque se habían hecho odiosas Los hombres más groseros distinguen un gobierno opresor de otro que protege La confusión y debilidad de la administración produjo siempre la anarquía y la licencia Si los pueblos no conocen sus verdaderos intereses sus derechos y las miras sabias de sus directores es por el descuido que hubo en ilustrarlos es porque no se ha formado por medio de la instrucción general la opinión pública Los pueblos de las numerosas provincias de ambas Américas los sabios que en ellas florecen tienen fijos los ojos en el primer Congreso Nacional que se ha formado en tan memorables circunstancias ¿Cuántos elogios brillantes se preparan a vuestra prudencia integridad y patriotismo Legisladores enterneceos mirad con compasión la suerte de los pueblos cuyos destinos están en vuestras manos gustad el placer de hacer dichosos inmortalizad vuestro nombre y el de la patria dad consistencia a nuestros débiles principios infundid en nuestros legisladores vuestro espíritu de prudencia de esfuerzos y de bondad sostened dirigid sus felices disposiciones para que una constitución sana sabia equitativa y bienhechora haciendo la dicha de los ciudadanos sea el fruto de tantos insabores cuidados angustias y peligros Fray Camilo Enríquez este es el proyecto sobre voto femenino senador Arturo Alessandri Palma con ciudadanos del senado la eficacia de los regímenes democráticos para asegurar una feliz convivencia de los pueblos y arbitrar aquellos medios que nos libren de los temores de la miseria la desocupación las injusticias las luchas intestinas los conflictos internacionales ha sido puesta a dura prueba durante estos últimos años el signo de la democracia nos induce a cuantos desempeñamos tareas legislativas a trabajar con más ahínco que nunca en depurar el régimen representativo y extender la ciudadanía a radios cada vez más amplios de la población para que un mayor número de electores cumpla sus deberes cívicos participando en las elecciones es necesario cuidar de la salud de nuestro pueblo proveer su vivienda y bienestar extirpar el analfabetismo mediante la multiplicación de escuelas y una enérgica campaña de la educación y cultura de adultos así también es indispensable incorporar a la ciudadanía política a la mujer si desde el punto de vista nacional precisa pues dar acceso a mayores núcleos ciudadanos en el ejercicio del sufragio desde un punto de vista social es justo no retardar más la incorporación de la mujer a la plenitud de los derechos cívicos no debemos olvidar el mayor número de mujeres que ayudan con sus esfuerzos personales al mantenimiento de la familia cuidan del hogar y de los hijos y que tienen tanto derecho como sus compañeros al interesarse en el aseguramiento de un porvenir de paz de superación social y de acrecentamiento económico para la joven y futura generación desde 1924 viene Chile al igual que otros países americanos aceptando recomendaciones y votos referentes a los derechos políticos de la mujer durante muchos años Chile encabezó a los países hispanos en la consideración que prestó a su sector femenino fue el primero que en 1877 le permitió el ingreso a las facultades universitarias en igualdad de condiciones con el varón las primeras médicas y las primeras abogadas de América Hispana fueron chilenas fue también uno de los primeros en levantar sus incapacidades civiles más notorias 1925 y en reconocerle derechos a participar en las elecciones municipales 1934 en diversas oportunidades los legisladores chilenos han deseado corregir una desigualdad política que si tuvo alguna base en la condición de la mujer en el siglo pasado no se compadece con su posición actual en 1917 el diputado conservador don Luis Undurraga presentó el primer proyecto de sufragio femenino en 1939 el diputado señor Oscar Gajardo presenta un segundo proyecto que no alcanza a discutirse y en 1941 el mal logrado don Pedro Aguirre Cerda envía un tercero que fue incluido dentro de la convocatoria a sesiones extraordinarias pruebas son estas del anhelo de ampliar la base democrática de nuestra república este discurso corresponde a la adhesión al homenaje rendido ayer por la honorable cámara a Gabriela Mistral por la diputada Inés Enríquez el día 25 de julio de 1951 ayer personeros de los distintos sectores de opinión de esta honorable cámara rindieron un homenaje a Gabriela Mistral yo los escuché con tanta avidez que olvidé cumplir un deber elemental olvidé que yo era la única mujer en el parlamento y que me correspondía en consecuencia decir también alguna palabra yo sé que Gabriela Mistral es de todos de todo el mundo pero es particularmente nuestra de nosotras las mujeres ella ha dicho como nadie los sentimientos de nuestra naturaleza más profunda las mujeres hemos aprendido de ella a encontrarnos a nosotras mismas ella ha enseñado a muchos hombres y a muchas mujeres y en todas latitudes a encontrar la verdad de los valores fundamentales del espíritu a través del sentimiento cuando el arte la literatura y la filosofía se distorsionan y retuercen buscando nuevas formas de expresión de explicaciones alambicadas encontramos en Gabriela Mistral el caudal más puro del espíritu que nos entrega sin precisar de rebuscamientos el ansia perenne de nuestra alma y su derrotero en la modestia en la bondad y en el amor es Gabriela sacudida por una desgracia enorme quien nos devuelve su dolor transformado en los versos inmortales de desolación es Gabriela quien conociendo al Galileo mejor que muchos doctos teólogos nos dice que amar es amargo ejercicio y es Gabriela la que exalta la labor anónima y trascendente de la maestra rural en versos que se han de repetir de generación en generación de esta humilde maestra rural madre de tantos niños que no son suyos y es Gabriela Mistral por fin quien permitió a muchos conciliarse consigo mismo y quien nos enseña a reencontrar la eterna verdad de la redención por el amor literatos y retóricos pondrán bajo el microscopio de la crítica su estilo y nos hablarán del vigor y colorido que ha logrado dar a expresiones y a locuciones arcaicas a mi no me importa eso solo sé que con expresiones y con palabras de todos los días más viejas o más nuevas ella ha podido aprisionar la bondad para regalarla a todos Gabriela Mistral y su ideal se unen se identifican con los ideales de todas las mujeres de esta tierra y la misma humildad con que en sus versos maternales ella pide perdón por sus rodillas endurecidas las mujeres chilenas sueñan y trabajan no me refiero a las mujeres que como Gabriela Mistral han logrado brillar en las ciencias en las artes en las letras y en la labor docente me refiero a los miles y miles de las que han puesto de relieve a la mujer chilena cuando el destino les dio la oportunidad para ello y las sometió al juicio de la opinión pública las mujeres de Chile que entroncamos nuestra estirpe criolla en Janequeo la cacique india y en Inés de Suárez la abnegada compañera del conquistador agradecemos en su profundo significado el homenaje que esta honorable cámara rindió ayer a ese valor de las artes y del pensamiento universales que es Lucila Godoy Alcayaga por obra de su genio Gabriela Mistral discurso de inauguración del monumento de Bernardo Gíñez diputado Bejamín Vicuña Maquena excelentísimo señor señores el gran soldado cuya esfigie levanta hoy sobre mármoles el amor de la posteridad nació en apartada orilla y vio rodar su cuna en hogares escondidos fue huérfano conducido a la omnipotencia por la cujanza de su brazo valeroso por su constancia antigua por su patriotismo sublime su propia magnanimidad la abrió en una hora las puertas del destierro fue proscrito olvidado escarnecido sometido por el odio a tenaz repudio bajó a la tumba en tierra extranjera envuelto en el sudario de la ingratitud y así yació veinte años dentro de un cubo humilde de ladrillos fue mártir pues bien la hora de la suprema reparación ha llegado y es esta la que llenos de emoción y reverencia estamos consagrando todos en esta ceremonia augusta el pueblo chileno que ha erigido con sus dádivas este monumento de amparo y de justicia ha dicho al huérfano yo soy tu familia la ciudad de Santiago en cuyo nombre pronuncio estas palabras ha apartado el recinto de mayor honra en la redondez de su área y ha dicho al proscrito he aquí tu hogar la posteridad por último a que todos aquí presentes más o menos pertenecemos extrajo ya de su oscura fosa las heroicas cenizas dioles ayer blando reposo en la tierra de su amor y ahora dice al mártir en nombre de la gloria he aquí tu altar salve señores al ínclito huérfano que en los campos de batalla fue siempre héroe salve al magnánimo proscrito que en la playa del destierro fue siempre chileno salve a la víctima sublime que vivió amándonos y murió bendeciendonos salve tres veces salve a don Bernardo O'Higgins padre de Santiago padre de Chile y desde hoy huésped glorioso del pueblo de Santiago Santiago 1872 yo quiero agradecer a los actores que han dado estas lecturas de trozos de don Arturo Alessandri Palma de don Benjamín Vicuña Maquena de don Camilo Enríquez y de doña Anés Enríquez la primera diputada mujer que integró nuestro Congreso Nacional así que a todos ellos muchas gracias por estas lecturas y además nunca está de más una flor maravillosa para una mujer que tan tardíamente obtuvo el derecho a voto pero antes que otro tuvimos una mujer presidenta y Chile tiene que seguir avanzando y ese es el desafío de este Congreso en el siglo XXI bueno primero vamos a empezar recuperando nuestro Congreso para la ciudadanía este jardín maravilloso que ustedes están hoy día en algunas semanas más se va a abrir nuevamente al público y los que quieran venir acá a pasear a porolear a leer van a poder tener acceso a Guayfail lo vamos a empezar abriendo todos los sábados y luego esperamos que como en los tiempos de la República este espacio de área verde que de los pocos que tiene el centro Santiago junto con el parque forestal este es más pequeño pero simbólico se vuelva a abrir a la ciudadanía en el edificio al frente que era que es un edificio de una belleza arquitectónica inconmensurable vamos a poner la primera piedra para hacer una nueva biblioteca abierta a la ciudadanía para que los jóvenes para que las personas los adultos mayores tengan acceso a la biblioteca del Congreso Nacional que es una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica porque creemos que el gran desafío que tiene este Parlamento este Congreso es volver a acercar el conocimiento a la ciudadanía volver a permitir el acceso de la ciudadanía a los debates a incidir a participar por eso que además no solamente simbólicamente hemos planteado un conjunto de encuentros donde queremos volver a recuperar algo que se perdió en Chile que es el trabajo conjunto entre un Congreso el mundo universitario el mundo científico la sociedad civil no queremos más que las leyes se discutan entre cuatro paredes por lo mismo de siempre queremos que la ciudadanía participe que opine que las organizaciones sociales sean escuchadas que seamos socios de la construcción de este proyecto país finalmente a través del Congreso Nacional se expresa la diferencia de Chile un gobierno es de un mismo hay una misma visión en el Congreso están expresadas no todas porque todavía tenemos una deuda pero parte importante de las visiones diversas que hay en Chile que enriquecen a este país entonces este Congreso tiene el desafío no solamente de legislar sino de permitir que la ciudadanía también pueda participar de abrir las puertas y de conectar a la ciudadanía con los debates que vienen para que pueda justamente incidir y decidir y en ese sentido junto con la Universidad Chile la Católica la Universidad Santiago y otras universidades vamos a realizar por ejemplo en julio un encuentro para trabajar sobre una política nacional energética van a venir los expertos más importantes en el mundo que están trabajando en temas de punta como energía termosolar geotérmica energía hidrógeno vamos a hacer esto en Santiago vamos a hacer esto en Valdivia vamos a hacer esto en el desierto de Atacama en Antofagasta porque allá están las grandes mineras que consumen energía y queremos que en cada lugar participen la sociedad civil expresada en sus diversas organizaciones universidades científicos y parlamentarios ¿por qué? porque creemos que esa es la manera de ir construyendo un país más armónico en octubre como Chile tiene los problemas más severos del mundo de obesidad producto de la comida chatarra y tenemos ahí un tema pendiente maravilloso de devolver a devolverle derechos a la gente que no seamos arrollados por la publicidad y los intereses económicos además de esta ley que hemos aprobado contra la comida chatarra contra la publicidad de la comida chatarra vamos a hacer un encuentro tal vez de los más importantes del mundo ya está confirmado Pekapushka que es el líder de esto a nivel mundial fue ministro de Finlandia el país que más ha avanzado en esto es presidente de la sociedad mundial de cardiología viene el presidente de la sociedad mundial de obesidad vienen los representantes más importantes de la organización mundial de la salud estamos invitando a la presidenta a la primera dama Michelle Obama esperamos que pueda venir hay temas de seguridad que dificultan eso pero tenemos esperanza que ella que lidera esto en Estados Unidos lo pueda hacer hemos invitado a la primera dama chilena que está liderando Elige Vivir Sano creemos que este es un desafío compartido vamos a invitar a ministros de toda Latinoamérica a parlamentarios de toda Latinoamérica a unirnos todos contra estas transnacionales que quieren intoxicar a nuestros niños y que quieren hacer prevalecer la codicia por sobre el bien común vamos a realizar también un encuentro que yo considero maravilloso sobre el calentamiento global la Antártida Antártica chilena va a ser el primer lugar afectado por el calentamiento global el calentamiento global significa un aumento de temperatura producto de la acción cada vez tal vez un tanto enajenada de nuestra especie humana que está destruyendo el planeta el CO2 sigue aumentando y la temperatura también lo que tenemos que ver es cómo está afectando esto en los primeros lugares de impacto que van a ser los hielos nosotros no vamos a alcanzar a ver el aumento de temperatura en el medio ambiente cuando eso ocurra va a ser sin retorno y demasiado tarde lo primero que vamos a ver es el derretimiento de los casquetes polares es el aumento del nivel del mar es la pérdida de microalgas el aumento de la temperatura del mar y Chile tiene mejor que ningún país en el mundo la posibilidad junto con los científicos de Valdivia junto con la Armada junto con científicos del INACH del Instituto Antártico de ofrecerle al mundo un seminario que yo creo que no solamente va a servir para nosotros sino para poner en acción para poner una realidad respecto a qué es lo que está pasando y una realidad que muchos no quieren ver una realidad silenciosa que nos amenaza y que hace que el ser humano y que los jóvenes sobre todo tengan que tomar una nueva conciencia tengan que asumir una nueva responsabilidad una responsabilidad ética respecto al rol de nuestra especie en este planeta y por último algo que nos parece muy importante tenemos la convicción de que el mundo está cambiando el ser humano esta especie maravillosa que es la más inteligente de todas se dice que es la más amorosa de todas se dice es la única que tiene lenguaje es la única que tiene capacidad de trascendencia de escritura bueno estamos generando también cambios que son muy profundos a escala planetaria ya hay científicos que inventaron la vida artificial que tienen la posibilidad de hacer un nuevo génesis de laboratorio el ser humano está a punto de controlar la inmortalidad el envejecimiento celular ya los cambios son de una profundidad que generan un abismo entre la sociedad entre ustedes nosotros la política y esos cambios que se están transformando y gobernables porque están fuera de la política Craig Venter este científico de Genomics a nadie le preguntó si era bueno o no para la humanidad fabricar la vida artificial a nadie se le está preguntando respecto a los cambios que se están tomando en materia de clonación de células madres y no quiere decir que estemos contra pero tenemos que tener la posibilidad que sea la sociedad la que decida no puede ser la tecnología y el mercado y la ciencia que decían por la gente pero es muy difícil esto porque son temas muy complejos además los cambios son de manera de una velocidad que nos aleja la posibilidad de involucarnos hace 20 años atrás la memoria de un chip que hoy día se puede poner en la punta un alfiler ocupaba dos tres piezas de espacio ese mundo que viene viene con una celeridad inmensa entonces ¿qué vamos a hacer? queremos invitar a premios nobles ya hay dos confirmados uno de química chino queremos invitar a grandes filósofos de este siglo como es de Azmohan que ya está confirmado que uno de los filósofos de la ética y la tecnociencia más importante de Europa hemos invitado una quincena de grandes científicos y cientistas sociales de nanotecnología de astrofísica de células madre de medicina de biotecnología invitamos incluso a Craig Venter este personaje paradojal que lleva a la delantera desde el mundo privado en estos avances científicos para pensar este mundo que viene y ver cómo nos va a afectar todos estos movimientos sociales que estamos viendo que emergen tienen que ver con tecnologías que están cambiando la cultura y que están cambiando el rol de la democracia el peso de la ciudadanía pero no pueden hacerse al margen de una reflexión y Chile como país y por eso que va a ser la primera vez que en el mundo esto se ha hecho en universidades se ha hecho en grupos científicos pero va a ser primera vez que un país porque hemos invitado al presidente de la república vamos a traer unos 20 jóvenes que se estén doctorando y postdoctorando chilenos fuera de Chile también con todos los grupos científicos en la academia de ciencias que dirige Juan Asenjo premio nacional de ciencias con Cervet Martínez premio nacional de ciencias con la academia de ingeniería con la academia de medicina con el instituto de Chile que dirige José Luis Queremos parar detener Chile por 48 horas y mirar este mundo que viene y eso lo vamos a hacer el primero de diciembre y va a ser la culminación de esta celebración del bicentenario de un país que quiere asumir también no solamente hacerse cargo de su historia no solamente avanzar en más igualdad en luchar contra la discriminación contra la exclusión no solamente generar un proyecto de desarrollo integral sino también asumir los desafíos de este mundo que viene gracias ahí estaba lo que ocurrió en las oficinas del Senado en Santiago en este inicio de actividades en conmemoración de los 200 años del Congreso Nacional oportunidad en la que estuvieron presentes actores como Luis Ñeco Carola Barleta Ñe Gurrutia y Blanca Levín leyendo discursos de emblemáticos legisladores de antaño los invitamos a ver cuáles fueron las reacciones del presidente del Senado Guido Girardi Lavín y las del titular de la Cámara de Diputados Patricio Melero bueno yo creo que la manera de recuperar el prestigio de la política el prestigio del Congreso es volver a hacer lo que hicieron los fundadores volver a pensar en Chile todos juntos poniendo las ideas distintas al servicio del país volviendo a unir al mundo universitario los que piensan a los intelectuales la sociedad a los sindicatos a los movimientos sociales en un trabajo común volver a escucharnos volver a entender que tenemos desafíos pendientes como lo hicieron O'Higgins Bello y muchos otros volver a construir un país que mira hacia adelante y que quiere asumir los desafíos que vienen en este nuevo siglo los cambios profundos que está viviendo la sociedad lo estamos viendo hoy día tal vez muchos jóvenes no se sienten identificados por las instituciones tradicionales no solamente por la política sino por el conjunto de instituciones tradicionales la junta de vecinos las organizaciones que existen en este país tenemos que pensar cómo adecuar las nuevas instituciones o nuevas instituciones para esta nueva ciudadanía que emerge cómo construir diálogos y eso es lo que queremos hacer con el presidente de la Cámara de Diputados junto con el vicepresidente del Senado queremos ser puentes para reflexionar sobre los nuevos desafíos de Chile sobre los cambios sociales culturales que están ocurriendo sobre los cambios que están ocurriendo en nuestro mundo joven y sobre los nuevos desafíos que tiene Chile nosotros queremos romper el abismo que hay hoy día entre el mundo parlamentario la política y la ciudadanía queremos romper el abismo y el divorcio que hay entre la ciudadanía y lo que está cambiando el mundo la ciencia la tecnología que la gente no tiene la información ni el acceso queremos democratizar el conocimiento queremos garantizar el acceso de todo a poder participar de las decisiones y esto es lo que nosotros vamos a simbolizar en este bicentenario y por eso estamos hoy día acá y nos parece muy importante para el país en el contexto de todo lo que está viviendo que el Congreso Nacional así como lo hizo Bello hace muchos años atrás así como lo hicieron que los fundadores tenga también la capacidad de mirar el futuro y anticipar el futuro y construir un futuro mejor y por eso nos parece muy importante esta fecha y esta oportunidad para este Congreso y para este país la celebración de los 200 años le ofrece al Congreso Nacional una inmejorable oportunidad para rescatar la esencia de lo que ha sido el Parlamento el que sea un foro político de participación de debate elevado y de búsqueda de formación de leyes que le cambien la vida a los chilenos y si eso hoy día se ha desdibujado si eso hoy día pareciera ser que la opinión pública la ciudadanía lo está reclamando porque se ha ido perdiendo entonces también queremos aprovechar estos 200 años tanto el Presidente del Senado como yo como Presidente de la Cámara y todos los parlamentarios ayudar a reconstruir eso que fue la esencia de la democracia chilena la capacidad de discrepar pero con altura de miras de poner el bien común del país por sobre los intereses más pequeños o aislados de grupos de interés de buscar más formas de entendimiento que de enfrentamiento y de generar iniciativas de ley largamente esperadas por los chilenos que permitan mejorarle la calidad de vida especialmente a los que más necesitan nos hemos puesto como objetivo alcanzar el desarrollo de Chile en los próximos 10 años qué mejor oportunidad que empezar a construirlo desde ahora a hoy día pensar cómo le damos al Chile una sociedad de valores qué leyes se necesitan y cuánto y cuándo hay que implementarlas y de qué forma generamos una participación ciudadana que permita un mayor vínculo y cercanía del Congreso Nacional con los chilenos y con las chilenas siento realmente que si no damos este paso de entendimiento y de diálogo hoy día el día de mañana la ciudadanía con justo derecho nos va a reclamar que no estuvimos a la altura de lo que nos están pidiendo y ese creo yo es el sello que junto con la celebración y la conmemoración queremos darle a estos 200 años de nuestra historia parlamentaria ahí está el programa especial preparado por el departamento de prensa de TV Senado que dio a conocer la serie de actividades seminarios actividades culturales que se van a realizar durante este año 2011 en conmemoración de la celebración de los 200 años del Congreso Nacional gracias por habernos acompañado y siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted que Red de Televisión